Música Si tú estuvieras amigo mío, a esa mujer cuanto yo adoré Era mi vida, mi desesperanza, que ella soñaba con su querer Pero mi cosas tiene el estilo, algo que nunca yo imaginé Que siendo tú mi mejor amigo, fueras el dueño de esa mujer Te juro amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Te juro amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Música Pregúntame por mi gran amigo, si te molesta mi próstata Pero tú bien sabes que la quiero y tú eres dueño de su querer Me duele mucho querido amigo, más con el tiempo la olvidaré Sé que ella tiene el mejor marido, mi caro amigo vaya con pie Te juro amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Te juro amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Música Tengo amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Te juro amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Te juro amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Te juro amigo que no hay rencor, todo se vale en el amor Tú eres su dueño, yo el perdedor, así quiso Dios Música 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 Gracias por ver el video